Y vamos a comenzar por el principio, vamos a comenzar por esos celos, motivados, inmotivados. ¿Los buscamos o realmente vienen solos? ¿Por qué se crean? ¿Quién tiene la culpa? Bueno, un montón de cosas de estas que nos va a solucionar ahora Víctor, que lo tengo conmigo. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal María? Muy bien, buenas tardes. ¿Tú eres soloso, Víctor? Eh, pues... no me lo había planteado, pero yo creo que no, creo que no, no sé. ¿Esto es el maestro examinado? Sí, no, no pasa nada, yo creo que no, no, vamos. Bueno, por aquí podríamos preguntar si eres soloso o no, pero yo no voy a callar, voy a ser buena. No, no, sí, yo creo que... Hombre, vamos a ver, los celos pueden aparecer hasta cuando uno menos se lo piensa en una situación concreta, ¿no? Total. Lo importante, porque digamos que vemos a lo mejor una atención más especial a otra persona y a lo mejor en ese momento tú dices... Oye, ¿qué pasa? Y yo, total. Y yo. Víctor, ¿los celos, un poco el título que le hemos dado, los celos son motivados? O a veces sacamos un poco las cosas de quicio. Sí, mire, vamos a ver, el... Existen los dos, los motivados y los inmotivados. Pero los motivados, sobre todo, hay que hacer alguna distinción. Vale. Porque, claro, vamos, yo por la práctica profesional, pues celo es a lo mejor el que una persona considere que su pareja mira al chico o a la chica que viene de frente por la avenida de Anaga. Eso. Y cuando pasa el chico o la chica, el otro le dice, ¿qué, te gustó? Total, y además aquí ojos tenemos todos. ¿Eh? Aquí ojos tenemos todos. Totalmente. No significa que tengas ninguna intención, sino simplemente que admiras como cuando ves una obra de arte a lo mejor que la admiras, no te la vas a llevar a casa. Evidentemente. Te gustaría, pero no te la vas a llevar. Ahí aparece, según la persona, celo. Entonces, me decía un día uno, dice, yo ya cuando voy por la avenida de Anaga, voy así. Para no tener problemas. Ahí sería un poco inmotivados, porque realmente tampoco podemos pensar que cuando veras a alguien realmente tienes otra intención, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que ahí vemos, hombre, vamos a ver, siempre se define el celo como la manifestación emocional de temor de perder a la persona que amamos, ¿no? Por decirlo así. Claro. Entonces, entendemos que el que él pueda prestar atención a otra persona va en desmerecimiento de tu pareja, ¿no? Claro. Porque esto es una manera a veces de subjetiva, de valorar lo que es afecto, lo que es atención, ¿no? Vale. Evidentemente no corresponde, ¿no? Vale. Y cuando son a veces motivados, ¿en qué momentos realmente tenemos que decir tengo celos y la culpa no es mía porque yo estoy sacando las cosas de quicio, sino porque se ha producido una situación en la que realmente yo tengo que tener...? Tienen que ser evidentes. O sea, cuando hablamos de celos motivados es que tiene que ser evidentes decir que una persona manifiesta un interés o un gran interés, o un alto interés por otra persona que le resulta, pues, muy atractiva, ¿no? Claro. Esto implica, pues, llamadas por la noche, cierta relación en... Que se sale un poco de lo normal, tal vez. En la puerta, en la media o en la larga distancia, ¿no? Que implica como cierto propósito, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando eso se detecta aparece el celo. Aparece el celo de una manera manifiesta y mucho más real con lo que eso pone en peligro la relación, lógicamente. Por supuesto, porque también te crea ahí un poco esa inseguridad. Es decir, bueno, si realmente le está prestando esta atención con esta magnitud a esta persona, a lo mejor aquí está pasando algo, ¿no? Correcto. Es que ese es el celo motivado. Entonces, lógicamente, habría que valorar la situación. Si realmente es que la pareja va mal, si ya lleva tiempo donde no hay un trato adecuado, hay un desgaste, pueden ser muchos motivos los que lleven a que una relación vaya perdiendo fuelle, ¿no? Entonces, claro, esto había que plantearlo, no en sí el celo, sino por qué hemos llegado al celo. A este punto, claro que sí. Y también puede pasar que, bueno, que una relación pueda estar terminando y hay que aceptarlo también. Porque muchas veces el gran problema que tenemos con el celo es el miedo a perder a alguien, ¿no? Claro. Pero bueno, volvemos a la pregunta del millón. ¿Para qué quieres a alguien que no te quiere, no? Eso lo recalcamos siempre en la sección, ¿no? Exacto. Son cosas claves, básicas, que nos olvidamos, ¿no? Pero, Víctor, eso muchas veces también yo intento ser objetivo, a lo mejor escuchando cuando oyes, pues yo que sea en el entorno cercano, sean hombres o mujeres, y escuchas, bueno, es que me da miedo que esto se acabe. Es que realmente es más veces miedo a la soledad que el miedo realmente al carecer de esa persona, ¿no? Es un poco, incluso, no tiene demasiado sentido cuando tú tienes a alguien al lado que tanto te da, pero por lo menos cuando vas a cenar vas acompañada, ¿no? Es como un poco absurdo, incluso. Totalmente, porque es acomodarte a una situación que es un despropósito, ¿no? Por miedo a la libertad. Claro. Que realmente ese es el gran tema, ¿no? Que es lo tremendo, ¿no? Le podíamos dar la vuelta, no es miedo a la soledad, sino a la libertad. Claro, es miedo a la libertad, porque qué bien que tú puedas empezar una... Vamos a ver, yo nunca he sido partidario de que somos dos medias naranjas y nos unimos y ya somos una. No. No. Yo siempre digo... Porque además no tiene que ser casualidad que te lo encuentres, que estén tener IFE, que encaje y que te guste físicamente. Y que sean del mismo tamaño, ¿no? O sea, no. No. O va a ser que no. Entonces, yo creo que realmente somos dos naranjas que compartimos un tiempo de la vida, pero cada uno en sí mismo es un mundo. Y cada uno tiene sus inquietudes y cada uno tiene sus ideas, su manera de pensar, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el camino, que cada persona tiene que entenderse que es una persona entera y nueva en cualquier momento de la vida, ¿no? Y que si una relación, por lo que sea, acaba, esa persona tiene que seguir con su vida. Total. No es. El que me haya perdido mi media naranja, yo ya no voy a hacer nada en la vida. Al revés. Todo lo contrario. Vas a hacer otras cosas diferentes, tal vez. Llevas una experiencia y que te da pie para renovarte y vivir nuevas experiencias. Claro. Pues sí, la verdad que ese temor es tremendo, como también es tremendo. Yo muchas veces también me doy cuenta de que hay momentos en los que no existen ninguna circunstancia, no hay ningún motivo por lo que tienes que tenérselos y los buscan. Hay gente que es que se rebusca y que tú dices, chica, es que no tiene ningún sentido, estás sufriendo sin necesidad. Eso ya es un deporte, la búsqueda del celo, ¿no? Total. Eso ya se convierte en un deporte. Empieza por la sospecha, digamos que surrealista, ¿no? Y si, ¿no? El famoso, y si... Y si realmente a la chica le gusta o a la chica le gusta. Y si realmente él está... Porque claro, el otro día llegó un poco tarde. Llegó diez minutos después de la hora que él llega. No puede ser que haya una tascola. Sí, sí. O que se despidió de otra y estuvo un rato hablando. Diez minutos, que te apó mucho. Si no, el principio de... Yo estoy ya viéndolo venir. Total, eso es muy típico. Claro, yo lo estoy viendo venir ya. O cuando, por ejemplo, si es un chico, dice... Mi mujer ha salido cuatro veces con las amigas y ha estrenado cuatro vestidos nuevos. Y siempre que sale conmigo lleva el viejo. A lo mejor tampoco te lo tienes que currar tú también. Mira, a ver si me has vestido cuatro veces igual también. Bueno, pero me refiero a que estrena, ¿no? Estrena el traje. Por eso sí, pero que a lo mejor realmente tú estás sacando de quicio una exposición donde ella simplemente le apetece. Y se convierte en un deporte, ¿eh? En un deporte de búsqueda. Y ya entonces empezamos a mirar el móvil, a mirar la cartera. Que lo de mirar el móvil es tremendo. Sí, bueno, eso es fijo. Pero la barbaridad. Sí, sí, sí. A apariciones en el trabajo como que no quiere la cosa. Ay, me voy a tener sorpresa. Vengo a desayunar contigo. Y de otra chico, o el otro con un radar. Tú, a ver quién es en esta oficina. Y claro, esto el problema es que no cesa. Porque como si no hay motivo, que es lo más normal en el celo, por eso le llamamos la búsqueda del celo, porque no hay motivo. Esto se convierte en una afición. Y se va cronificando este fenómeno en la pareja, con lo cual llega un momento en que empieza a manifestarse un conflicto grave en la pareja. Total, y además con unas consecuencias que pueden ser terribles también. ¿Por qué son los celos realmente? ¿Por qué surgen? Los celos son por inseguridad. Normalmente las personas celosas son personas inseguras, que quieren tener las cosas bien atadas y bien amarradas, aunque ya no pongamos mucho de nuestra parte. Vale. Porque claro, la pareja tiene que ser un tándem, ¿no? Tiene que ser algo que es vivo, algo que tiene que evolucionar, ¿no? Entonces muchas veces nos adaptamos a una situación y ya está. Claro, y te crees que aquello va a ser eterno. Correcto. Y claro... Nada más chungo, aunque suene mal, perder la ilusión en cualquier cosa, en el trabajo, con la pareja, con los amigos, con todo, porque... Es que además, muchas veces dicen, no es que ya como ha pasado unos años y tal y cual, sí, pero vamos a ver, es que la ilusión se pone. Claro. Porque si esperamos encontrarla... Un poquito de alunos. Un poquito de ilusión en ponerla, ¿no? Claro, que tal. Un poquito de ilusión en... Engurrárselo un poquito, ¿no? Claro, en una cena, una copa, un paseo, cualquier tontería puede ser, ¿no? Total. Un trato, ¿no? Pues esto es lo que hace que una pareja viva, ¿no? Por supuesto, y además fundamental. Y se reviva, ¿no? Total. Las consecuencias cuando hay muchos celos pueden ser las peores, ¿no, Víctor? Sí, bueno, y sobre todo porque podemos llegar al celo patológico también. O sea, nos encontramos también con casos donde ya la celo patía es ya un fenómeno que está dentro de los diagnósticos clínicos, psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Entonces, hemos visto muchos casos. Estamos viendo el maltrato, tiene una relación muy grande con la celo patía. Esto que estamos viendo de los jóvenes, ¿con quién fuiste? Te controlé por el móvil y todo esto que se... Sí, porque además te ponen hasta... te puedes poner hasta que te localicen donde estás. Exactamente. Es que es tremendo, es como una especie de locura, ¿verdad? Correcto, eso ya no es la búsqueda del celo, ya entramos en una categoría superior que la podríamos llamar celos patológicos, porque se convierte en una obsesión. Total. En la obsesión que se convierte en una relación infernal, porque eso no hay quien lo soporte. No lo soporta. La desconfianza constante. Total. No lo soporta ni el que tiene los celos ni el que los recibe, porque realmente es tremendo para todos. Sí, sí, el que los tiene los sufre, lo que pasa es que hay que tratarse los problemas cuando se tienen. Y además mejor prontito que tardito, ¿no? Sí, porque las cosas se rompen y luego es complicado volver atrás. Pues la verdad que lo tenemos así de claro y la verdad que yo les recomiendo que si tienen alguna consulta que se pongan en contacto con Víctor Camacho, realmente nos puede ayudar una barbaridad y simplemente a veces dices tú, mira, pues yo no sé si tiene importancia o no, pero mejor me voy a un especialista, me voy a un profesional y que sea el mismo que me diga, mira, no, esto no tiene ninguna importancia realmente, déjalo pasar o efectivamente esto mejor lo tratamos con un par de terapias, arreglamos el problema. Hay tres temas que me gustan. A ver, a ver, a ver qué se te ha ocurrido. Lo primero, vamos a empezar por pareja y vamos a ir cambiando. Muy bien. Hablando de pareja, lo hablábamos y lo acabas de mencionar, el desgaste de la pareja existe realmente, las parejas se desgastan o no se desgastan, que es uno de los temas que me apetece. Es un tema verdadero y cierto. De hecho, nosotros a veces recomendamos el que se recicle en la pareja. Bueno, pues ahí lo tenemos como tema propuesto. Otro que también me encanta, porque además el otro día me pasaba y comentábamos también, hay gente que grita, o sea, que directamente sea a su mujer, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, gritan, qué necesidad, un sonido que se mete aquí. Tremendo, y con las consecuencias que tiene, incluso con el tiempo, en contra de la persona que grita también. Para los dos, para el que los recibe y para el que los da. Y luego también otro tema que es súper interesante es el estrés, que estamos todos como, vive rápido, rápido, rápido. Vivimos estresados, sí. Vivimos estresados o creemos que estamos estresados y realmente no lo estamos. Eso lo hablaremos también. Pero ponemos los tres temas en redes sociales y de aquí al martes que viene, no, sino al siguiente. El que digan. Que nos digan. Me parece estupendo. Muchísimas gracias, oiga. Pues nada, un placer. Hasta dentro de 15 días. Así será. Bueno, ya lo saben, un montón de temas interesantes donde está todo aquí y donde los profesionales nos pueden ayudar una barbaridad. Yo en este caso les recomiendo a Víctor Camacho, la verdad que con muchísima profesionalidad, muchísimos años de experiencia y sobre todo con una empatía espectacular. Si quieren ponerse en contacto con él, nos pueden escribir a través de redes sociales, a través del correo electrónico o si no, nos llaman por teléfono. Y encantados de la vida, bueno, pues se ponen en manos de uno de los grandes.